Por medidas de seguridad sus fanáticos le imploran a su manager que cancele la gira, luego de la tragedia al finalizar el concierto de Ariana Grande. Live. Entretenimiento. Piden a Justin Bieber cancelar gira en Londres. Hace 49 minutos. Voz de América, redacción. Por medidas de seguridad sus fanáticos le imploran a su manager que cancele la gira, luego de la tragedia al finalizar el concierto de Ariana Grande. Compartir. Ve a comentarios. Los fanáticos de Justin Bieber están inundando las redes sociales para alogarle al cantante canadiense que cancele su gira programada durante este verano en Londres. Los seguidores de Bieber señalan que por seguridad de los fanáticos y del mismo cantante se debe cancelar la gira que incluye una presentación en Festival de Verano de Londres que se realiza en el Parque I de el próximo 2 de julio. A través de Twitter, los seguidores de Bieber se dirigen a su manager Scooter Brown y citan la desgracia ocurrida después del concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena. Scooter por favor. Por razones de seguridad el show de Justin en el Reino Unido tiene que ser cancelado le rogamos. Se lee en uno de los mensajes. El ataque en el Manchester Arena dejó un saldo de 22 muertos, entre ellos varios adolescentes. Por su parte, Ariana Grande regresó a su hogar en Boca Raton el martes, un día después de la tragedia. Todavía no se ha confirmado si la estrella juvenil de Pobrod cancelará su gira por Europa. En su única declaración hasta el momento, Grande escribió en Twitter unas 5 horas después de la explosión para describirse a sí misma como abatida después del ataque. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho, no tengo palabras, dijo en el tuit.